Anda nervioso el cacique, quien anda que no lo calienta en el sol y se le nota bastante es el alcalde de asientos José Manuel González Bota. Y es que las brillantes asesorías de su empleado, el exgobernador delincuente Martín Orozco Sandoval, ya le metieron en severos problemas. Para nadie es un secreto que González Bota es un chapulín político, del PRI brincó a Nueva Alianza y posteriormente al Movimiento de Regeneración Nacional. Y en un nuevo salto de trapecio, ha presentado en semanas pasadas su renuncia a la militancia en Morena. Ello con la intención de postularse para una reelección, pero ahora por el Partido Acción Nacional. Solo que en el PAN, la situación interna no está como para admitir chapulines. Y dicen los que saben, ni siquiera las recomendaciones de su brillante asesor, el delincuente Martín Orozco, le valdrán de mucho en esta ocasión. Lo que es peor, al renunciar a su militancia en Morena, González Bota no tiene opción de regresar a ese partido, ni siquiera con la cola entre las patas, pues al darse cuenta de sus intenciones, quedó ahí como un apestado. Y todo ello lo trae nervioso, alterado, no concilia el sueño y anda buscando con quien desquitarse. Ni modo, no siempre se puede andar de chapulín en la política.